Un hombre fue asesinado la madrugada de este miércoles 11 de enero en medio de una balacera suscitada dentro de un hospital en el norte de Guayaquil. Según información preliminar, cuatro sujetos armados con fusiles ingresaron por el área de emergencia del hospital e intentaron llegar a la habitación de un hombre que la semana pasada sufrió un atentado en la ciudadela Kennedy. Sin embargo, un custodio que cuidaba al hombre fue la víctima. Y es que el paciente, quien era el objetivo del ataque, cuenta con seguridad privada. Se encontraba con una custodia, se puede decir de una forma inusual, en el interior del hospital, quienes al verificar o al escuchar los disparos de armas de fuego en el interior se activaron y realizaron justamente sus disparos en contra de este individuo que subía justamente al piso en el cual se encontraba. La habitación del hombre estaba resguardada cuando llegaron los sicarios. Ellos se enfrentaron a tiros con los vigilantes y en medio de este cruce de balas, un guardián perdió la vida. Se conoce que la balacera se prolongó hasta los exteriores del hospital. Otros custodios del paciente que aguardaban en la calle enfrentaron a los atacantes. No obstante, en esta segunda etapa de la balacera no hubo víctimas. Los rastros del tiroteo se evidenciaron en la fachada del hospital y en un edificio aledaño. Personal especializado de la Policía Nacional acudió al hospital pasada las 6.30. Decenas de agentes resguardaban el hospital, mientras otro grupo realizaba pericias. Hasta el momento se han confirmado que dos hombres, quienes pertenecían al Cuerpo de Seguridad del Hombre Hospitalizado, fueron detenidos. Eso mencionó el presidente Guillermo Lazo mediante sus redes sociales. Además, según Zapata, ministro del Interior, en los primeros 10 días de 2023 ya se registraron 162 muertes violentas a escala nacional. De estas, 58 ocurrieron en la zona 8, es decir, Coyaquil, Daula y San Borondón. Con ello, se puede destacar que a pocos días de haber iniciado el año, la inseguridad y delincuencia en Ecuador sigue siendo el mayor problema de convivencia.